¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parece que eso es muy peligroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma a estos primeros los libros! ¡Controlamos los objetivos suficientes para determinar el resultado de esta batalla! ¡El objetivo es nuestro! ¡No hay orden! ¡Suscríbete al canal! ¡Delimitamos al primero de los soldados! ¡Vamos! 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 ¡Se aproxima un gran tanque! ¡Vamos! 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 ¡No deben detenerme, soldados! ¡Vamos! ¡Adiós, para mí! ¡Ya estás! Se perdió el objetivo, escorpión. ¡No! 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 ¡Capturen el objetivo ahora! ¡No puedo más! ¡Ayuda! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No! ¡No puedo más! ¡Esta granada es para ellos! ¡No para ti, desgraciado! ¡Dinamita preparada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡V Congress! ¡Se acabó! Estarán bien, soldado Ayuda, por favor Me muero Todo está perfecto Ayuda, por favor ¡Me muero! Estamos a la mitad y vamos ganando Sigan adelante ¡Controlamos todos los objetos! ¡Papá, sigo andando! Hicimos prisa tus líneas Ya casi se termina ¡Ayuda! 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 Perdemos el objetivo Centauro ¡Mierda! Más cuidado, perdimos el objetivo, Águila. Ahí está. ¡Me hicieron! ¡Me hiciste un plato! ¡Sí! ¡Capturemos el objetivo! ¡Me hiciste un plato muy cerca! ¡Que alguien me ayude! ¡Calma! ¡Calma! Todo irá bien. ¡Muchas de municiones! ¡Me hicieron! ¡Me hicieron! ¡Aquí tienes más! ¡Fue, marionada! ¡Son municiones! ¡Lévatelas! Perdimos el objetivo, Scorpion, soldados. ¡Ya! ¡A la carga! ¡No se dan! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡Ya tenemos el objetivo, Scorpion! ¡Esperan! ¡Muévanse! ¡Estamos por ganar! ¡No se relajen! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡Lo que necesitamos es un bombardeo de arqueñería en esta ubicación! ¡Ataquee aéreo! ¡Ven camino, soldados! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡Vamos a la gente lo haida! ¡Sigan así! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!